Otro escándalo de corrupción en la Policía Nacional sale a la luz. Esta vez se ha difundido una conversación que sostiene el comisario de Campo Verde, el mayor Carlos Alberto Castro Chauca, con el brigadier Briones Reyes y el suboficial Luis Villacorta Acuña. Esta vocería del comisario de Campo Verde, Castro Chauca, que hasta el mismo jefe de la policía, Eucayali, se pronuncia al respecto. Este es un audio que data del 6 de marzo del presente año, o sea, no es nuevo. Y ante ello quiero expresar también que el que habla en su momento, en su oportunidad, tomó las acciones urgentes, inaplazables y necesarias en lo que me compete. Indicó que este audio es de marzo y desde que se enteró tomó acciones. Sin embargo, desde ese entonces, tanto el comisario de Campo Verde, como los demás que participan del diálogo, continúan elaborando en dicha dependencia policial. He denunciado el hecho. De inmediato, al tomar conocimiento de ese audio, el 6 de marzo, formulé el memorándum múltiple 013-2024, de fecha 6 de marzo de 2024, en el cual dispongo que los coroneles, jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Eucayali, el jefe de la División de Investigación Criminal y el jefe de la División de Inteligencia, tomen cartas en el asunto. Todos ellos hicieron su respectivo informe sobre lo ocurrido y luego se procedió a realizar la denuncia ante la Oficina de Disciplina de Inspectoría el 12 de marzo de este año. Asimismo, se procedió a denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción. Hecho esto, también solicité que este hecho, por revestir presumiblemente características de connotación penal, sea también denunciado ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción de Eucayali. Y se ha hecho también lo propio. El jefe de la Policía de Eucayali enfatizó que se hizo la denuncia respectiva tanto en Inspectoría como en la Fiscalía. Es decir, se ha iniciado la investigación en vía administrativa y también existe una investigación en sede fiscal, por la connotación penal del hecho. Eso es lo que me compete a mí, denunciar el hecho. Señaló que ahora está en las manos de los responsables de las investigaciones, las medidas que se puedan tomar contra este comisario y los demás implicados. La responsabilidad que les podría alcanzar a los policías que resulten responsables por este hecho repudiable está en manos de estas autoridades que he mencionado. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido cuatro meses, desde que se grabó este audio, aún se desconoce si Inspectoría ha tomado alguna medida disciplinaria, ya que los implicados en este audio continúan en sus cargos. ¡Gracias! ¡Gracias!